Aquí van a decir waterfall pero que es esto, que paso aquí, ves es algo genial Hola a todos sean bienvenidos a mi canal yo soy Pingo773 y hoy estamos en un nuevo video Donde les enseñare a hacer 5 cosas geniales con el Structure Void Bueno creo que se menciona así, no se si lo dije bien Bueno para tener este bloque tienen que usar juego experimental, editan un mundo o crean uno nuevo Yo creé uno nuevo en este caso Bueno activan los trucos también y tienen que poner creativo para que sea más fácil Bueno miren que por aquí no tengo mods, bueno si lo tengo pero no activado Ok y creamos el mundo, vamos a esperar a que salga todo Bueno y una vez que ya les haya cargado el mundo para poder conseguir el bloque Tienen que irse al chat, colocar esta barrita que no se como se dice tampoco Ponemos gif arroba s o arroba p y ponemos structure block así es como se escribe Structure, ah no no es block es void, me había confundido Ok ahora tenemos lo que se llama vacío de estructuras Miren una cosa genial que se puede hacer con esto que me pareció muy pero muy genial Es abrir el mar, bueno no abrirlo, separar Eh, como explico, separar un agua de la otra Miren ahora lo voy a hacer en cámara rápida Porque si no me tardaré un año y medio aquí Bueno una vez que ya hayan llenado todo lo que quieren que quede vacío Miren como quedan las aguas separadas Bueno si se quitan este bloque de la mano Se va a ver así como que no hay nada Lo que se va a notar es el bloque cuando brilla cuando lo apuntas Miren por aquí van a decir What the fuck pero que es esto Que paso aquí Ves es algo genial Entonces vamos con el segundo Entonces bueno Y otra cosa que me pareció genial No se si a ustedes les parece genial Pero a mi si Es que puedes dejar los bloques de grava, arena Y el yunque O sea los bloques que caen al suelo A ver el yunque hasta aquí Si Cual más se cae, cual más se cae Arena roja Bueno si se forma parte de la arena Claro que se va a caer No se si más ningún bloque se cae Ok voy a hacer de día para poder ver mejor Ok bien Si hacen una torrecita hasta acá arriba También pueden dejar el agua flotando Miren Bueno yo hago esta torrecita y luego le voy a quitar esto Para que no se note nadita Luego fíjense bien donde van a poner esto Porque no van a ver nada cuando tengan el bloque a la mano Ven y entonces se ve esos bloques ahí volando Y entonces me van a preguntar Pero si eso que hace volando Si esos bloques son de gravedad Al igual que el yunque Miren Si el yunque lo pongo aquí Se va a caer Igual que la grava, la arena La arena roja también se puede caer A ver voy a poner más bloques hacia acá Y obviamente Claro se sabe Que va a quedar flotando En el aire El yunque, la arena, la grava Y la arena roja No se si a ustedes les parece genial Pero a mi Si Para mi si esta super épico Vamos con el tercero La otra cosa épica Epicarda Que me pareció también Es que puedes proteger Tus cofres Ya que si estas jugando en modo multijugador Y tus amigos quieren robarte Tus diamantes que guardas En tu cofre En tu mejor cofre Bien Expones vacío de estructuras Por todos los lados Si no Si falta un lado Sin poner el vacío de estructura Van a poder abrir el cofre Pero si esta todo bloqueado No va a haber forma De que abran el cofre Bien Ok Ahora imagínense que este es tu amigo Viene y quiere abrir tu cofre Entonces no se puede Quiere abrir por todos lados No se va a poder Al igual También se puede hacer Con una puerta Pero solo De una puerta ¿Donde esta una puerta? Una puerta de nuevo Ok voy a coger esta misma Y le voy a hacer un marquito Vamos a hacer así Bueno ya Supongamos que esta es la entrada De la casa Vamos a poner la puerta Y la puerta se puede abrir normalmente Pero después que le pongas El vacío de estructura No se va a poder abrir Solo se va a poder abrir Si estas por dentro Porque aquí si se puede Porque no se puede poner Vacios de estructuras Acá Ni Bueno si aquí si puede Pero va a pasar por aquí Vas a abrir la puerta Y si la cierras Y te quedas aquí fuera No vas a entrar más A menos que rompas un bloque También puedes poner así En los bloques Y los bloques no se pueden romper O sea pero cuando estés en supervivencia Porque en creativo Estos bloques si se pueden romper Fácilmente Vamos con el cuarto Bueno este es el cuarto Déjenme decirles Que este es un poco parecido A Se quedan los bloques flotando Pero esta vez lo voy a hacer Con agua y con lava Miren Voy a poner vacío de estructuras así Ok 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 Bueno ya cuando pongamos Todo eso así Si ponen el agua Sin Sin bordes El agua va a caer Si ponen bordes A todo esto El agua No va a caer Esperen Déjenme quitar el agua Y no el agua No se porque me va tan labiado Vamos a ver Voy a poner todo Este borde Para que no se bote nada Así 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 Ok El agua no se va a desbordar Al igual que con la lava Porque también es líquido Ah mira Se hace obsidiana Automático Esta si se va a caer Porque esta ríos Pero Una cosa que está mala O bueno Si está chida También Pero es que los animales Atraviesan El bloque Al igual que nosotros Pues claro Es como el otro bloque Que también es invisible Que se llama Barrera Bloque de barrera Ya ustedes saben Cuál es Déjenme mostrarle Para los que no sepan Escribe Barrier GIF Arroba S Barrier Es este bloque Este bloque También es invisible Pero No se puede Atravesar Es un bloque Sólido Invisible Este Este si Este si Ya me están molestando Las notificaciones Sigamos Con el quinto Y también Lo que se puede Hacer Con este bloque Es dejar Estos Ítems Volando Flotando Aquí Que estos Ítems Y si Lo ponemos A ver voy a poner Balanza Antorcha Todo por acá Bueno No se engancha Eso a la pared Así que No lo voy a poner Bueno Si quitamos El bloque Se va a caer Todo Porque Tiene que Estar Enganchado Un bloque O encima De un bloque Para que no se caiga Al igual que El andamio Vean si quito Esto se va a caer El andamio Se va a caer La antorcha Y demás Y demás Pero si ponemos El vacío De estructuras No se va a caer Nada Pero si lo quitan Se va a caer Igualmente Así que es mejor Mantenerlo puesto Que no cuesta Nada Porque No te hace Espacio Bueno Aquí está Esto volando También Vamos A poner La linterna La antorcha Y el marco Para que vean Aquí la linterna Que no me deja poner Porque esta si es sólida Ponemos el marco Por donde queramos También lo podemos ver Por detrás Que eso es algo muy interesante No tanto Tanto porque El marco se ve igual Que por de frente Pero eso no es tan interesante A ver También podemos dejar Volando El raíl Perdón Flotando Es que estoy acostumbrado A hablar Así 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 Aquí podrían simular Como que es una rampita A ver Ajá Así Así como que es una rampita Hacia arriba Pero se va a notar Este bloque Porque se lo quitamos Ah bueno Si sigue así Bueno Hasta aquí el video De hoy Chicos Espero que les haya gustado Bueno A mi no me gustó tanto Pero espero que les haya gustado Déjenme su apreciado like Y suscríbase A suscritos Si es que te gusta Este contenido Y quieres ver más contenido Como este Pronto Pensaré en subir addons Y mods Solo que estoy solicitando permiso A ver si puedo Y nos vemos En otro video Cracks Chau Chau